Gente sin sueños, sin ganas, sin luz Juegan, pierden, el corazón no es Son más extrañas, lo capturarán Viven, quieren, más lo que dan Yo te seguí, amor, y me escondí en un bar Cuando me lo subí Si honesto, perdón, no sé qué hago aquí Solo me lo sé subir Nada ni nadie podrá separar Nuestras manos, dijiste en el mar Mientras violabas mi cama y mi fe Todo, todo, lo echaste a perder Yo te seguí, amor, y me escondí en un bar Cuando mi luz subí Si molesto, perdón, no sé qué hago aquí Solo mi luz y subí Este corazón suburbano Que no deja de sangrar, sangrar Yo que puse mi vida en tus manos Esa luz en tu venta de esas siluetas de la cama Ella corre, 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 corre Yo te seguí, amor, y me escondí en un bar Cuando me lo subí No sé qué hago aquí Si molesto, perdón, solo mi luz y subí Solo mi luz y subí